A ver, a ver, a ver. Señora, ¿tiene usted un plan B en el amor? Pues un nuevo estudio asegura que la mitad de las mujeres, al parecer, tenemos un hombre reserva. Esta mañana Elisa Guzmán nos habla más de esto. ¿Cómo es posible? Puedes creerlo. ¿Cómo es posible tener un hombre de reserva? Imagínate, y este estudio dice que 50%. Hay otros estudios que es el 75% de las mujeres, y específicamente las que tienen una relación estable, o sea, que tienen una pareja estable, son las que tienden a tener más este plan B, este hombre en reserva. O sea, también estamos hablando de mujeres, o sea, casadas, con hijos, toda la familia en... Son las que tienen, supuestamente este estudio son las que más tienen este plan B. Esta persona, por si su relación A no funciona, ya tienen la otra, pero también lo que dice... O sea, después de los tres niños, después de los perritos de la casa, si no funciona, entonces es el plan B. Exactamente. Y sabes lo que dice también que en este estudio, que inclusive ya existe una relación así fuerte con el plan B, o sea, no que lo tienen ahí en reserva, sino es activo. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son la expareja, los examigos y los compañeros de trabajo. Puede ser... El plan B. ...dónde está el plan B. Exactamente. Tú puedes creerlo esto, pero... ¿A qué se debe, Elisa? O sea, ¿por qué, entonces, por qué buscar a otra persona? ¿Y por qué tener eso en mente? Mira, la infidelidad, porque esto vamos a llamarlo como se llama, o sea, es infidelidad, porque cuando una persona ya tiene sentimientos en otra persona, ya le estás siendo infiel con la persona que estás actualmente. Y existen dos factores muy, muy importantes, que aquí los hombres que nos están escuchando, y las mujeres también, para que no tengan ese plan B, se concentren solamente en uno, son dos. La comunicación y el afecto. ¿Qué quiere decir el afecto? Nosotras de mujeres se necesita el afecto, por ejemplo, las rosas, las llamadas, los halagos, y en la comunicación dicen que la mujer necesitamos por lo menos dos horas de atención por día del hombre. ¿Dos horas? Dos horas. Se me hace demasiado, para ser honesta. Estamos hablando de texto, estamos hablando, o sea, una llamadita, en la mañana, los buenos días, pero unos buenos días, un abrazo sincero, en la comida, y en la tarde, ya cuando se relajan. Entonces, si te pones a pensar, dos horas al día no son tantas, muchas parejas ni siquiera se dan un beso, pero un beso francés, real, ¿me entiendes? Ajá. De perdido al día. Entonces, pues claro que nos vamos alejando. Ok, nos vamos alejando.